Te fuiste al cielo Pero sé que en otra vida nos vamos a volver a ver Abrazarte y conversar de todo lo que me pasó Fuiste una gran persona en este mundo Nos dejaste grandes recuerdos grabados en cada uno de nosotros Desde muy chico demostraste tus talentos Tu Club River de la Invernada Norte te vio brillar Con tus goles y gambetas alegraste a mucha gente La vida te fue llevando a otra pasión Donde dejaste tu sello bien marcado Allá donde todos tus amigos domingo a domingo se juntarán Seguro alguna carrera se correrá Nunca nos vamos a olvidar a tu gran cancha las tijeras Estés donde estés vaya este humilde homenaje Hermano Luis Díaz, Munguí como te solían decir Hoy todo Santiago y Figueroa llorando tu ausencia está Música 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 Música